A las 7 de la noche, un vehículo irrumpió las instalaciones del grupo GOES de la Policía Metropolitana de Soacha, llevándose consigo varias motocicletas que estaban estacionadas a las afueras del lugar. Donde funcionan las instalaciones del GOES de la Policía Nacional, un conductor en un vehículo particular, viola la señal de pare, hay una barrera que impide que los vehículos pasen por esa calle y de manera bruta, intempestiva, rompe esos controles, llevando por delante unos conos, de igual manera, impacta en varias motocicletas que se encontraban parqueadas a las afueras de estas instalaciones policiales. El conductor, tras estrellar su carro por poco arrolla a un uniformado, posteriormente huyó del lugar. Dice la policía que uno de los guardias activó su arma de fuego a las llantas del automotor para detener al sujeto. El hombre de seguridad, un patrullero que estaba de servicio, se percata de la situación. Posteriormente, trata de hacerle la señal de pare a este vehículo. Intenta arrollarlo, el cual se ve en la necesidad de hacer uso de su arma de fuego de dotación. Y esta persona huye del lugar realizando una maniobra peligrosa. Tras una persecución, el hombre dejó abandonado el carro y al verificar su interior se encontró droga y bebidas alcohólicas. Nuestras unidades inician la búsqueda de este vehículo encontrándolo unos metros más adelante abandonado. Una de las llantas se encontraba pinchada y esta persona había dejado el automotor. Al parecer, se encontraron unos elementos probatorios al interior del mismo, una dosis de estupefacientes, lo cual posiblemente se encontraba con el efecto de estas sustancias. La identidad del conductor está plenamente identificada, por lo que en las próximas horas, la policía detendrá a este hombre para que responda por estos hechos. Deberá responder ante una denuncia que se va a formalizar ante Fiscalía por daño en bienes del Estado. Y esta persona, además, deberá responder por las normas que violó del Código Nacional de Tránsito y Transporte. Las autoridades manifestaron que ninguna persona resultó herida.